¿Vamos a hacer el mandala de yoga? Como las clases de miras que hicimos en clase de yoga. A ver, vamos a poner el sol. ¿Dónde está el sol? ¿Ahí? ¿Eso? ¿Son soles o estrellas? Son velas. Eso son estrellas, esto es el sol. No se ceja, porque el sol está aquí. ¿Y dónde? ¿Cómo se pega el sol? De nuestro mandala. Mandala los ha hecho mami, ¿verdad? Mira, te enseño a mami, mira. A ver. A ver. Uy. Mira, son pegatillas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí! Ahí va el sol o la estrella, que va ahí. Y ahora vamos a hacer... A ver, nuestro mandala tiene... ¡Actor! ¡Una luna grande! ¿Dónde están las lunas? ¿Hay que quitarle el papelito para pegar? No, no lo quitan. ¡Ahí está! ¡Esta luna! Está súper grande, pero hay que pegar primero esa. Sí. Pero ¿dónde están las lunas? ¿Ese es el sol? ¿Dónde están las lunas? Aquí. ¿Y esta grande? ¿No puedes? ¿Si puedes? ¿Es como si te puedes? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Oh, mira! ¿Qué pasa? ¿Más estrellas? ¡Sí, mira! ¡Qué más de las más chulos, eh! Mira, el de las nubes Los hicimos en clase de yoga El otro día, ¿verdad? Los prepara mamá para clase ¿Lo quieres mover para allá? No Ah, porque se ha puesto encima del sol Uy, que se pega, se rompe un poquito A ver, toma, pégalo otra vez No ¿No? No ¿Lo quieres esperar? No Toma A ver, el sol ¿Lo quiero? Ah, lo quieres en el sol, vale ¿Y la estrella dónde la quieres? ¿La quieres en el sol o no? No te convence Pone cara de no convencerle todavía ¿No? No No ¿Y la estrella? ¿Y la otra estrella? ¿Qué mandala? Te está quedando, eh ¿Qué? No No falta poner nuestros mantras mientras Tenemos el sonidito de nuestra, ¿verdad? Nuestra fuente Está súper bonita, que suena a la agüita Mira, que suena a la agüita Es que relaja ¿Una a la agüita? No ¿Sí? Ya pegamos nuestra estrellita Hacemos más ¿Hacemos otro mandala? Sí Vale ¿Hacemos uno de nubes ahora también? Sí Llamamos más mandalas aquí Prepara para clase, ¿verdad? ¿Un múmero? Un múmero ¿Pero has terminado este? Sí Vamos, toma 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 el de las nubes Un múmero ¿Te gusta hacerlo? ¿Te gusta hacerlo, hijo? Sí Mira ¿Te gusta hacerlo? Sí Mira ¿Te gusta hacerlo? Mira ¿Te gusta hacerlo? La de las nubes Sí ¿Sí? Sí ¿Quiénes que dejamos saludos a Sol? Un azul Un azul Otro mandala Hola Hola Hola, qué quiero Aquí Bueno, vamos a decir que los mandalas los preparamos para la clase y que esto lo he encontrado en Dideco que la verdad que es que en Dideco y en Tiger encuentro cositas Toma, encuentro cositas y las voy aplicando Ven, espera, esta, la luna azul y las voy aplicando la verdad que a mis mandalas y a los niños les gusta mucho en clase Así que nada, aquí nos quedamos nosotros haciendo mandalas, ¿verdad? Niño Sí Mira, mira A quitar A quitar y a pegar ahí, ¿verdad? Nuestros mandalas ¿Son así, eh? Mira Se enseña por aquí, mi vida Por este lado Ah, que te estás viendo No, enséñalo por aquí Por aquí, por aquí, ven Por donde está mamá Por ahí Está la luz Y adiós Adiós, que estamos en clase de yoga Adiós Adiós Adiós, que estamos en clase de yoga Y nos estamos concentrando mucho, ¿verdad? Los mandalas Ay, no sabéis de... Los mandalas son muy buenos para trabajar los dos hemisferios cerebrales Vale, les además crea muchísima... Habéis visto momentos de concentración Ahora tiene 26 meses Y está aquí en sus momentitos de concentración Que sirve para relajarse Y bueno, la verdad que yo siempre trabajo mucho en clase de yoga con mandalas Para niños tan pequeñitos, pues dibujar y pintar no... Pues no... No lo hacen Se rompe Entonces hay que buscar otra forma en la que ellos puedan trabajar mandalas Que es importante Eso os podéis hacer con PowerPoint perfectamente ¿Veis? En forma redonda Y que os creéis con... ¿Veis que son similares? Arriba y abajo Derecha e izquierda Para que los niños hagan su trabajo correctamente Cada vez lo hago Hay veces que lo hago con pegatinas Hay veces que lo hago con... Con bolitas de... Despacito, mi vida, que se rompe Con bolitas de papel Y bueno, me gusta trabajar con mantras Pero bueno, hoy no más puestos Estamos aquí con nuestra... Con nuestro sonido de nuestra agüita Y... Y nada, vamos a seguir nuestra clase ¿Vale? De yoga Luego haremos saludos No, está en este lado Es que es igual Es una nube blanca Dimos adiós Mira, nada, nuestra contraseña Salma Salma Mua Mua